Hola gente, bienvenidos al canal, a un nuevo vídeo de WWE, dejadme que antes me aposente, ¿vale? Dejadme que antes me aposente, que estaría bien aposentarse un poquito, ¿vale? Entrar dentro de lo que viene siendo mi aposento. Vale, perfecto, ahí, clavo la silla para que no se mueva, y ahí estamos perfectos. Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de WWE, estamos en guerras de facciones, vamos a comentar un poquito el resumen de lo que fue la velada de ayer de WrestleMania 38, una velada que para mí fue realmente, bueno, pues espectacular, por así decirlo, y vamos a comentar qué me pareció el evento. Como siempre, pues bueno, el vídeo anterior lo habéis recogido con muchísimos likes, la verdad es que es una pasada que los vídeos de WWE los veáis y los disfrutéis. Siempre si le dais un like a este vídeo sería realmente increíble, ¿no? Para poder continuar a hacer lo que me gusta, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que ayer en el evento me dormí en ciertas partes, así que voy a comentar las que yo vi, ¿vale? Las que yo vi. El evento de ayer estaba cargado, bueno, ya sabéis que la pelea del evento de ayer era la de Roman Reigns contra Brock Lesnar para el campeonato universal de la WWE unificado, ¿no? Se iban a unificar los títulos, un combate que prometía mucho y que iba a ser el mayor combate de todos los tiempos, ¿no? Dicho así, por todos los anuncios de la WWE. En el cómputo general tengo que decir que WrestleMania 38 me ha encantado. Hace muchísimo tiempo que no vi un WrestleMania, iba desconectado, digásemos, de la WWE con tanto juego de Dragon Ball y demás, pues la verdad es que no, no, no pude disfrutar este puro show durante muchos años y ahora he vuelto a ello, ¿no? Y con ello, pues a enganchar un poquito a la gente. Es decir, que lo único que vi, ¿vale? Lo único que vi así épico fue, bueno, vi a Stone Cold que estuvo por ahí ayer, volvió a merodear por ahí. De hecho, Stone Cold, bueno, hubo una pelea muy épica, ¿vale? Johnny Knoxville peleó también, pero hubo una pelea muy épica, ¿vale? De, bueno, de nuestro querido Austin Theory, ¿vale? Con McCree y la verdad es que estuvo muy épico. Salió Stone Cold, Steve Austin, le hizo el ataque final a McMahon, que empezó a pelear, McMahon es un 73, 76 años, McMahon se subió al ring para pelear otra vez, eso fue algo tremendamente espectacular, hubieron batallas de mujeres, tuvimos la batalla de Edge contra... La batalla de Edge, es decir, que me gustó, contra Edge y Styles, fue una batalla que me pareció tremendamente espectacular, y que a mí me gustó muchísimo. Además, ese regreso del señor Edge, en modo épico, en modo, digásemos, tinieblas, me ha gustado, me ha recordado un poquito, me ha recordado un rollo Undertaker, ¿eh? Me ha recordado un poquito a Undertaker, pero bueno, me ha gustado la entrada de Edge contra Edge y Styles, al final Edge se llevó el combate, pero tal vez, la decepción, tal vez, no vino con esos combates, sino con el combate, con el combate final. Nosotros creíamos, me está haciendo reversals este tío, nosotros creíamos que el combate final de Roman Reigns contra Brock Lesnar iba a ser épico, pero realmente duró muy poco, duró de 10 a 15 minutos, y bueno, se lo llevó, se llevó el combate el señor Roman Reigns, hizo algunas jugadas así un poco tanto, un tanto polémicas, vamos a decir, el señor Roman Reigns, pero bueno, a ver, no estuvo mal, dicen que se lesionó, dicen que el señor Roman Reigns se lesionó, no sé si es cierto que se lesionase, ¿vale? Pero sí que es verdad que salía un bulto en lo que viene siendo el tríceps. Los demás combates me dormí, no los vi porque aquí en España era muy tarde, y bueno, este mini resumen que estoy haciendo es de lo que yo he visto en WrestleMania. Me ha encantado el cómputo, en el cómputo general del evento, en el cómputo, digásemos, general de lo que es un evento en WrestleMania, creo que ha vuelto a atraer a gente que incluso estaba desconectada de la WWE, y eso es algo tremendamente épico, tremendamente, tremendamente bueno, ¿no? Para la WWE, en este caso, mira, 10 contratos, ojo, cuidado, que me han dado 10 contratos, es tremendo para la WWE, entonces tenía muchísimas ganas, lógicamente, de poder disfrutar otra vez de eventos, me estoy volviendo a hacer con los personajes, no conocía a Seth Rawlings, no conocía a Finn Balor, no conocía, bueno, conocía a Cody Rhodes, no conocía a muchos personajes, sobre todo las divas. Las divas están muy, muy fuertes. Nosotros iremos jugando al WWE y comentaremos algún episodio de Raw y demás. Shasha Banks ganó también su combate, con lo cual subo bastante bien también. Me faltó algo, me faltó la guerra final, el ataque, digásemos, el combate final me faltó que lo hubiesen hecho un poquito, ya sabéis, ¿no? Un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, se puede mejorar, se puede mejorar, así que, chicos, ya sabéis, aquí van a ver vídeos de la WWE, van a ver vídeos tanto de guerras, de facciones, como de un montón de cosas, recomiendo que los veáis todos, recomiendo que estéis a tope en el canal y que disfrutéis, porque se vienen muchísimas cosas, de verdad, se vienen muchísimas cosas realmente épicas y que yo creo que os van a gustar y os van, os va a molar ese rollo de la WWE. Yo creo que... Epa, un momento. Yo creo que este rollo de la WWE... Un momento, ¿eh, gente? Ahí. Yo creo que este rollo de la WWE os va a gustar y va a ser algo realmente épico para todos nosotros, ¿no? Desde aquí deciros que podéis darle al botón de like, activar la campanita, ya no es un resumen con imágenes. Esto es para decir que la batalla final, pues, podría haber sido mejor, ¿no? Pero bueno, mejor eso que nada. A ver cómo se desenvuelve Raw. Edge tiene un nuevo discípulo que está bastante bien. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente, con mucho más WWE. Gracias y hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Gracias!